Aparatos electrónicos de su celular, de su tableta, de su computadora, de su televisión, de cualquier aparato electrónico Utilizando la aplicación MyTuner Radio Si usted descarga la aplicación MyTuner Radio, desde ahí nos puede estar escuchando sin importar a dónde vaya Descargue MyTuner Radio en su celular y busque la primera 1520M Y desde ahí nos puede, nos va a estar escuchando También estamos transmitiendo un vivo a través de redes sociales Por si quieren cotorrear de la noticia, pues aquí los voy a estar leyendo también Fíjense que hoy tenemos un montón de chismecito local y estatal y de todo tipo Pero también a informarles que otra vez, a esta hora, siempre a esta hora Estamos a la máxima de temperatura, 42 grados centígrados Que es la máxima que se espera, es una mínima de 30 Así que no haga confianza, aguas con el calorcito Váyase por la banqueta, váyase por la sombrita Y tome mucha, mucha agua, no nos vaya a asustar ahí con un golpe de calor Pues de qué chismecito, vamos a entrar de plano a los chismecitos Comencemos con el chismecito internacional Fíjense que les estaba comentando en noticieros pasados Pues esta modita que anda últimamente de andar corriendo presidentes Que está el de Reino Unido, que allá le dicen primer ministro Que dimitió porque su mismo congreso, sus mismos funcionarios le estaban renunciando Lo estaban presionando para que él renunciara Cuando él ponía a alguien nuevo a cubrir al que le había renunciado El otro no duraba ni dos semanas cuando otra vez le renunciaba Y así lo estaban presionando, aparte de otros sectores de la sociedad Que también le estaban pidiendo la renuncia Porque andaba en medio de escándalo, que fiestas, que alcohol, que mujeres Y todo con el presupuesto del erario, un montón de discursos Pues ya saben, estos discursos populistas que dividen al pueblo En fin, tenía un montón de escándalos y al final dimitió ¿Qué pasa después? También en un país, Sri Lanka, un país que está al sur de la India La gente se levanta en protestas Cuando apenas tienen como de 60, 80 años de haberse independizado Un país nuevo al sur de la India Pues resulta que cayó en crisis económica En otras crisis de salud, alimenticia, energética La gente se enojó tanto que se levantó en protestas Y corrieron al presidente, tal cual lo exiliaron El presidente de ese país al sur de India Tuvo que irse de ahí a las Malvinas Y pues le dijo que ya va a dimitir de su cargo Para que puedan tener elecciones otra vez Y ahí no paró la cosa Ahora resulta que también el primer ministro de Italia Renunció tras quedarse sin el apoyo del movimiento de 5 estrellas Los presidentes en el mundo o los están corriendo del lugar O están renunciando Ya van tres países Tres países en los que va el mes En que están corriendo sus presidentes En algunos casos le dice el primer ministro Pero hagan de cuenta que es su presidente La misma, es su presidente Bueno, dice que Mario Draghi Tiene este apellido que como de Game of Thrones, ¿no? Draghi Mario Draghi, primer ministro italiano Presentará su dimisión esta tarde Después de la crisis desatada en su coalición gubernamental Por uno de sus principales socios El movimiento 5 estrellas Es un movimiento, así se llama, 5 estrellas Su decisión llega después de que el M5S M5 estrellas Decidiera esta mañana no votar una moción de confianza en el Senado Es decir, él quería que votaran a favor de algo No lo hicieron Así que se emberrinchó y se nos va La negativa de los antisistema Se debe sobre todo a que el decreto con medidas Para ayudar a familias y empresas Frente a la inflación También contiene un proyecto de construcción De un incinerador de basura para Roma A lo que se ponen con fuerza Por considerar costosos y contaminantes Ineficientes y superados por la tecnología Es decir, dentro de esa propuesta que tenía Pues que era buena Que para poder apoyar a las familias Frente a la inflación de la pandemia También habían metido otras cositas Para apoyar a Roma con un incinerador Es como pasa aquí también con las leyes en México Que en México muchas veces Cuando legislan algo Cuando modifican alguna ley Pues la modifican bonito La ponen chila La ponen de que nada pues Vamos a hacer Por ponerles un ejemplo Vamos a regalar cerveza los viernes a la gente Y parece muy bonita Pero dentro de esa misma modificación de la ley De repente ponen Algo que Nos vamos a aumentar el sueldo también El doble Entonces como Lo que tú vas a leer Es que te van a dar cerveza gratis Así que el pueblo va a empezar a aplaudir Y esconden esas pequeñas porquerías Dentro de la ley que están legislando Así es como suelen hacerlo No legislan una ley por cada ley Están legislando paquetes de leyes Cambiando esas leyes Modificándolas, creándolas o eliminándolas Para después meterles Dentro de ese mismo paquete Algunas leyes que no convengan Es más o menos lo que estaba pasando Dentro de esas leyes que estaban queriendo hacer También querían poner un incinerador para Roma Pero que no tenían la tecnología todavía suficiente Que estaba muy elevado el precio Bla, bla, bla Presa que Draghi Cuenta con la mayoría numérica para gobernar Sin el apoyo del Movimiento 5 Estrellas El economista y expresidente del Banco Central Europeo Considera que su mandato Es el de liderar un gobierno de unidad Ante la grave crisis económica y social del país Y no uno de carácter político Por ello He explicado en repetidas ocasiones Que sin el apoyo de los antisistemas Daría por concluido su liderazgo Es decir, este presidente decía Yo no estoy aquí para dividir Mi gobierno debe ser para todos Si ellos no me están apoyando No voy a poder gobernar Así que me voy Dice él Por el momento No parece que Draghi Quiera gobernar con otra mayoría en el parlamento Explicó en una charla con la AFP Franco Pavoncelo Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad De sus lugares Tenemos que responder al creciente malestar social De forma clara y decisiva Los irresponsables no somos nosotros Son los que no dan respuesta al país Aseguró Mario Castelloni Hoy no participaremos en la votación del decreto ley Porque no compartimos sus disposiciones Ni el método con el que fue adoptado El Movimiento 5 Estrellas se derrumbó en las urnas Y necesita recuperar visibilidad Quiere estar en el centro de atención Y por eso están diciendo que está traicionando a su propio presidente Una caída del gobierno provocaría además elecciones anticipadas Y en los próximos meses van a ser complicados Debido al aumento a la inflación Y a las reformas aún pendientes Exigidas para el plan de recuperación financiera Que otorgó a cerca de 200 mil millones de euros Es decir, eso es lo que se andaba negociando La bolsa de Milán cayó más de 3% Obvio, si tu presidente se va Obviamente va a caer la bolsa Este jueves en medio de los nerviosos de los mercados Debido a las tensiones políticas que ponen el riesgo al gobierno Draghi fue invitado en febrero de 2021 Por el presidente de la república Sergio Matarella Para liderar una coalición heterogénea Que reúne casi todos los partidos representados en el parlamento La única excepción es el partido de extrema derecha Fratell de Italia Hermanos de Italia, hagan de cuenta Que permaneció en la oposición Y resulta un gran favorito en los sondeos Es decir, el presidente Les renunció Les dimitió Presidente de Italia Allá les dicen primer ministro Pero hagan de cuenta que primer ministro No estamos refiriendo al presidente Y les digo el presidente Para que ustedes también puedan entender El presidente de Italia les dimitió Porque no lo están apoyando las reformas que quiere hacer Y dice que él no va a gobernar si no lo apoyan Entonces se emberrinchó Es como el niño que tiene el balón No, que estás jugando unas retas en la calle El niño es el dueño del balón Así que de repente agarra la pelota Y dice Ah no, es mi pelota Ya me voy Pues así Es mi gobierno No me quieren ayudar Ah pues ya me voy Se fue Ya renunció también el primer ministro del Reino Unido Ya corrieron el presidente de Sri Lanka Y ahora dimite Dimite El presidente Hagan de cuenta El primer ministro de Italia ¿Cuántos más? ¿Cuántos faltan? ¿Qué dicen? Lo hacemos en México Que ocupo 100 changos 100 changos para ir A hacer que dimitan a nuestros presidentes Vamos con una bonita canción Y regresamos aquí a Radioactivos Corriendo Presidentes En Radioactivos Con Costa Prata ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Viene una hora de entrevista? Ah sí Por favor ¿Para ver? ¿Qué dice? 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 ¿Sí quiere ver aаете? ¿Lo quiero decir? Ah gracias No 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 Si quiere, ¿quién va a hablar? ¿Puedo? Ah, sí, 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 sí Bueno, sí, sí, sí De hecho, vamos llegando y nos corremos Desde el Sáenzuela Hicimos ahí una Pues una rueda de aquel agua Ah, estamos en radio, puerta y música Y también estamos en vivo En Facebook Y ahí, ¿cómo le podemos hacer para meterle una página en nuestros contenidos? Ajá, está en soysanluisrc Y si quieres saludar a los que están muy bien Hola a todos los que están ahí, Hugo Dicen que pasaron a play-offs Sí Eso casi no le entiendo al béisbol ¿Qué significan los play-offs? Es como semifinales ¿Semifinales? Ajá, o sea, los que Son seis equipos Los primeros cuatro Que quedaron en la primera vuelta y la segunda vuelta Ajá Este, jugamos el primero contra el último El segundo contra el tercero Y ya de ahí Los que salgan de ahí Van a usar la final Y queda el campeón Ok Entonces prácticamente son como semifinales Semifinales Sí, pues Y contra Okimana Contra Ensenada Ahorita vamos contra Ensenada Son buenos ¿Son los tomateros de Ensenada? No, no, no ¿Quiénes son los tomateros? Marineros ¿Y los tomateros quiénes son? De De Culiacán Lo que pasa es que Son diferentes ligas La liga de nosotros es una liga de desarrollo Ajá La liga norte de México Básicamente es una liga de desarrollo Tenemos morros entre 17 y 23 años Todos los equipos de la liga Pertenecen a un equipo de liga mexicana Por ejemplo San Luis Pertenece a Sultanes de Monterrey A Rojos del Águila de Veracruz Y a Acereros de Monclovo Ellos nos mandan jugadores de todo el país Que son escavoteados en todo el país Y nos los mandan aquí Es como en microondas Para antes de subir a la liga mexicana A la liga del Pacífico O grandes ligas Haz de cuenta que Nosotros La regla de oro es Tiene que haber 5 jugadores de desarrollo en el campo Y nosotros los acompañamos Con extranjeros y nacionales Esos extranjeros y nacionales Vienen de Puerto Rico Dominicana De los equipos top de A Y los equipos top de A Traen jugadores que buscan oportunidad Para entrar a la liga mexicana O a la liga de liga Por ejemplo Rande Los Arena De Tampa El MVP hace 2 años En grandes ligas Salió de esta liga ¿Han salido gente de aquí? Sí, sí De hecho acabo de contratar a dos Uno de Brewers Y otro de Washington Pero de aquí salen Los moros La verdad En el béisbol En el béisbol De 17 a 23 años El 80% de los moros Que están en grandes ligas O en las ligas top Son de los 17 a los 23 años Si ya después de los 23 años Ya no te agarraron Ya piénsalo mucho O sea que Sultanes O ellos Ya después de los 23 años O te siguen manteniendo O ya Ya buscan uno nuevo Y así Son academias Pero está padre Yo estoy dentro de la liga norte Por ese tema Digo yo ya Para Cataluña Casi que así sea Sí Por ejemplo Tú eres de las personas Que digo Soy de un pan En ese aspecto Que buscas hacer cosas diferentes Cuando yo conocí Por ejemplo El tema de algodoneros Que conocí el pacto Por mi hermano Por mi hermano Y dijo Echale la mano En un tema que traía Y supe que existía La liga norte de México Que me dijeron Que había extranjeros Que era una liga De desarrollo Que había dominicanos Y que era Doble A Me interesó muchísimo Porque dije Pues se salió de nada De eso Y de ahí Bendito Dios Entré primero En la liga norte de México Luego nos fuimos A la liga Perdón Como era entonces Bien bien caros Señores Regresamos Con un invitado Para poder Para poder entrevistarlo Aquí Los que están en vivo Pues ya están viendo Quién es Para ustedes Es una sorpresa Regresando a este corte comercial Y regresamos aquí A Relativos Con un WhatsApp Ah o sea Que ya estamos en Ah no Los de en vivo Mientras están las canciones O la música Siempre estoy yo En el celular O hablando con ellos Y pues en el vivo Están viendo en redes sociales Así transmito la noticia En redes sociales Y aparte pues en el vivo Ahorita estamos en ¿En el vivo? Entonces en Facebook Ah bueno Sí, es cierto Ah y te decía Y me fui a la A la liga norte de México Y luego fui como director De la selección mexicana Como director De la selección mexicana Ahí había De la selección mexicana De béisbol De béisbol Eso es como un poquito Ya Es el top Es el top Es como la selección mexicana De fútbol Pero es de béisbol Y aquí En vez de FIFA Está la WBSC La World Baseball Software Confederation Que es como la FIFA Del fútbol Pero del béisbol Y nosotros estamos Catalogando La liga norte de México Como doble A La única en el país O sea Hay dos En América Una está en la americana Y otra está en México Y esa está más arriba Que nosotros En el nivel económico Pero nosotros Somos la segunda Más importante Del país ¿Qué significa eso De doble A ¿Es triple A, doble A Y una A o Q? Ah sí Es A Rookies Doble A Que es la de nosotros 17-23 Y triple A Que son de 23 en adelante Te explicaría así rápido Grandes Ligas Ok Así es Andamos bien redactivos Aquí con Guasapraca El noticiero informal Favorito para fingir Ser más cultos Durante toda la semana Nos cayó de visita Alguien Pues bastante especial Aquí de parte Los algodoneros de San Luis Tiene algo especial Que decirnos Al parecer Los algodoneros Avanzaron Avanzaron a los playoff ¿Cómo estás? Mucho gusto Adrián García Adrián García Mucho gusto Acá Juan Pablo Guasapraca Para todos ustedes Adrián García ¿Tú qué labor tienes Dentro de los algodoneros? Yo soy director comercial Y de mercado técnico De los algodoneros Y director de la Liga Norte de México Ok ¿Con qué motivo nos visitas hoy? Pues para decirle A todos los algodoneros Digo Agradecerte primero La que nos haya aceptado Venir No, gracias a ustedes Por caerle Sí Y decirle a los algodoneros Que Pues el equipo De casa Los algodoneros Estamos ya en playoff Ajá Y la noticia Digo Quiero Quiero Decir que Algoneros Pues somos Los actuales campeones Es un equipo Que Tiene impuestos A los arrecinos En hacer Top Y puedo presumir Que de los De las Han ganado Han ganado campeonatos Los algodoneros En la Liga Norte de México Antes estamos en la Liga Norte de Sonora Ahorita Como en la Liga Norte de México Tenemos tres campeonatos Y dos subcampeonatos O sea De los diez torneos Que se han generado Que ahorita Tiene doce años Pero hubo dos años Que no Por la pandemia Este algodoneros Ha estado Ha sido campeón Tres veces Y tiene dos subcampeonatos O sea De las diez Cinco La mitad Ha estado Tón Y los explico Para que no sepa Como yo te preguntaba Ahorita Más o menos Que vendría haciendo Dentro del béisbol Bueno En el caso De la Liga Norte de México Hay alrededor De sesenta y siete juegos De los sesenta y siete juegos Se dividen en dos Primera vuelta Y segunda vuelta Entonces en la primera vuelta Este Tienes cierta calificación Dependiendo Como que es En los lugares Lo traes a la segunda vuelta Luego se suman los puntos De los seis equipos Que vemos Quedan cuatro Y esos cuatro Se van a playoff O sea Juega el que quede Primero contra el que quede Cuarto Y el que quede Segundo contra el que quede Tercero Y dos se eliminan En este caso En la Liga Norte de México Estamos Algoneros de San Luis Perdón que diga Primero Algoneros de San Luis Estamos en casa Estamos en casa Este Marineros de Ensenada Freseros de San Quintín Industriales de Otay De Tijuana Este Delfines de La Paz Baja California Bucaneros de Los Cabos Entonces ahorita Los que estamos Clasificados ya Son Bucaneros de Los Cabos Freseros de San Quintín Marineros de Ensenada Y Algoneros de San Luis Entonces El día de hoy Vamos a saber Contra Digo perdón Que día vamos a jugar Entonces aquí lo importante Es que vamos a jugar En el Estadio Nuevo O sea va a ser La primera vez Que Algoneros va a pisar Ese estadio Después de tanta polémica Había Había Ya hecho como Tenía entendido Un partido Un juego Que era como Estrellas Estrellas ¿De qué trata ese juego? El juego de estrellas Como por ejemplo En Estados Unidos Va a ser creo que El 18 Es el juego de estrellas El juego de estrellas Es un juego de exhibición En donde juegan Los mejores jugadores O los jugadores Más rankeados De todos los equipos O sea hacen dos En este caso hicimos Dos secciones Que es la norte Y la sur En la norte Estábamos Algoneros Tijuana Y Ensenada Y en la sur Estaban Los Cabos La Paz Y San Quintín Y aquí en este partido De los Playoffs Pues ya va a ser La primera vez Que jueguen Ya de manera oficial Ahora sí cuenta Ahora sí Antes Pues ibas a ver A los jugadores A las botargas Ahorita nos explica Un poquito Ceci Que es lo que va a ver Y era espectacular Era cotorreo Pero ahora sí Estamos en competencia Pues ahora sí Invitamos a los alucinos A que vayan a apoyar Al equipo Porque cada juego Ahora sí es Mata morir Pues prácticamente Que vayan a estrenarlo Porque como Aunque ya ha ido Vientos y eso Pero es el primer partido Oficial Que los agoneros Van a participar Y de verdad Que me ha tocado Bendito Dios Estuve yo Fuera Y me ha tocado Estar en diferentes Estadios Y yo decía En San Luis Tenemos un estadio Enorme O sea Bien fragón Y no lo habíamos utilizado Y lo vamos a utilizar En el juego de estrellas De verdad Te lo juro No había un evento En San Luis Como ese O sea Distinto Te encontrabas A todos los camaradas A todos los camaradas Sus papás Niños Señores O sea Es un cotorreo Aparte es que no es nada más Ver el juego Que de por sí Pues el juego ya Es interesante Si te gusta el béisbol Pero también lo que me han hablado Muy bien es del cotorreo Que se vive en la tribuna O sea que la gente Igual se emociona Y cotorrea Y hay música Y con todo respeto Lo puedes tirar a los opaeros O sea Te vas a desombrar Pues es la afición Es el deporte Pues te pones Y de repente O sea Y fíjate que Algo muy particular Que tiene el béisbol Si te das cuenta En el béisbol No hay pleitos O sea Es muy raro Que tú vayas a ver O vayas a escuchar Que entre la afición Hay un pleito En lo que yo tengo En la Liga Norte Y en lo que tiene Los gobernadores Aquí en San Luis Hubo uno Y fue creo que En la primera temporada Y fue una persona De Tijuana Que vino Cuando jugamos La final Tijuana San Luis Que fue una mujer Que se hizo muy famosa Por el matracazo O sea Estuvo Matracazo Matracazo O sea Le estaba gritando Una atrás Y estaba así Con la matraque Y le pegó Y la grabaron Y al rato Hicieron hasta un medio Así Y una paula La pusieron Pero estuvo curada O sea Estuvo curada Estoy curada de verlo Pero no lo hagan Pórtense bien Pórtense bien ¿Contra quién vamos a ir En este playoff? Mira vamos Contra Ensenada Marineros de Ensenada Pero por el tema Como es tan competitivo Fíjate Esta liga está hecha Tan competitiva Que ahorita O sea Al día de hoy Hasta el último juego Se decide Quién juega Contra quién En dónde Ahorita ya Sabemos que va a ser Contra Ensenada Ayer supimos que Ya directamente Va a ser contra Ensenada ¿Y si son buenos Los de Ensenada? Si Si son rivales Son los otros Que tienen tres campeonatos Ah ok O sea Hay clásico Como así con el fútbol Que chivas de América ¿Hay clásico Imposición de béisbol De equipos O no hemos conseguido Tener un clásico De Los Algoneros No ha habido así como tal Un clásico De Los Algoneros Antes era Antes participaba Mexicali Entonces decías Ah pues si Los Cachemillas Contra San Luis Ajá Y luego por ejemplo Este Caborca Contra Peñasco Porque eran los que estaban Y luego está Ensenada Contra San Quintín Ajá Y más bien Era por plazas Pues que estaban cerca Pero por ejemplo Yo le podría llamar No un clásico Pero sí La competencia más fuerte Históricamente En la liga Que es El que ha ganado más Campeonatos Contra el que ha ganado Más campeonatos O sea Ahorita estamos empatando Estamos a contender Los dos mejores Los dos mejores Estadísticamente En la liga Porque por ejemplo Podemos presunir nosotros Que tenemos tres campeonatos Y dos semifinal Y dos Pero dos finales Ellos tienen nada más Tres campeonatos Hasta eso que Los tres que se han ido Los tres los han ganado Nosotros hemos ido a cinco Y hemos ganado tres Entonces Sí Todos los equipos Ahorita son Son muy competitivos Todos los equipos Están para ganar Para ganar un campeonato Esperemos que nosotros Nos veamos con el bicampeonato Somos los actuales campeones Y digo Sería el campeonato Más largo Porque en 2019-22 O sea Si fuéramos bicampeones Vamos a ser bicampeones En 2019-22 No 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 Cierto beneficio De la pandemia Porque lo mantuvimos Sí O sea Cuatro años Entonces Pues ojalá Ojalá Si existen muchas posibilidades Creo que traemos Muy buen equipo Empezamos Muy mal O sea Yo creo que fue El peor inicio Que tuvimos Digo Peor inicio Es peor inicio O sea Nos ganaban Nos ganaban Por palizas O sea Era A veces Estamos Muy nerviosos En la directiva Porque Nunca hemos tenido Un inicio tan jodido O sea Perdíamos Y perdíamos Diez a dos Este Catorce Tres Estaban fuera de condición Por la pandemia O que pasó Lo que pasa es que Fíjate que Mucha gente nos dice Oye Si son los campeones Si son los jugadores Que estaban el año pasado Como este año no han No Lo que pasa es que este año No tenemos ni un jugador Ni un solo jugador Del campeonato O sea Con la pandemia Como que renovaron Ahora son nuevos jugadores Si Y que a su vez Los entrenan Los capacitan O ya vienen capacitados Lo que pasa es que En la Liga Norte de México Los jugadores Pertenecemos A los 16 equipos De Liga Mexicana Nosotros somos 6 Y agregamos por lo regular Cada equipo A dos A dos Equipos de Liga Mexicana Y que nos mandan los jugadores Por ejemplo Algoneros Somos de Sultanes De Monterrey Rojos de la Águila Veracruz Y acabamos de hacer un convenio Con aceleros de Monclova Entonces Ellos Tienen torneos Durante el año Allá en Diferentes partes del país Y al final Vienen a caer Los jugadores A esta Liga Que es la Liga Antes de subir O sea La Liga Top De aquí se van allá A la última A la última Aquí por ejemplo Durante la temporada Por ejemplo Ayer llegó Un shortstop El shortstop Subió Porque el shortstop Titular De Veracruz Se lesionó En lo que se Se alivianaba Jalaron el morro Y ahí es donde Te ven Y muchas veces Subes Y ya no bajas Antes lo que tenía En la Liga Mexicana Es que El caballo Se lesionaba Y ya pues Tenían que esperar Hasta que el caballo Pero ahora Traes generaciones Atrás en donde Llega El pitcher Por decirlo Y llega otro morro Y te puede ganar Una posición Pues ya Ya te quedas tú Como va Muy competitivo Ya es competitivo Pues porque Gracias a la Liga Norte Aquí estamos jugando A la par De la Liga Mexicana Entonces la Liga Norte De México Tenemos pitchers Y de pronto Se nos lesionó O no nos está rindiendo En tercera base Y se han salido aquí De San Luis ¿Cuántos salieron? Sí Muchos De aquí ahorita Tenemos como unos 5 Que ya subieron Los diferentes equipos Ya subieron En esta temporada De por ejemplo Te comentaba ahorita Fuera del aire Que en el caso De Ensenada Acaba de firmar Uno de los morros Con Washington Con grandes ligas Este De aquí De esta liga Es donde salen Los jugadores Para grandes ligas Para la Liga Mexicana Liga del Pacífico Nosotros ahí En el estadio Andrés Mano Montijo Hemos tenido Pues de todos Hemos tenido De New York Yankees De Padres de San Diego De Gigantes de San Francisco De Chicago Cubs De Tampa De Phillies O sea Llegan Y de pronto Tú estás en el estadio Y de pronto A veces Lo detectas Ves a un gringo ahí O que trae una O que está apuntando Y ya después preguntas Son como los cazatalentos Son cazatalentos Entonces ellos vienen De las filiales De alguien Que a lo mejor les dijo Sabes que hay un pitcher Que trae tanta velocidad En estos partidos Los vemos surgir Casi casi Entonces De ahí Los jalan Y se los llevan Entonces Es un semillero O sea Es la liga de desarrollo Más importante del país La liga norteamericana A veces no sabemos Y yo cuando entré aquí Y que me platicaron eso Dije Wow Es una oportunidad muy grande De conocer Muchísima gente Y el tema del ambiente El béisbol Es bien sano Es bien sano Conoces muchísima gente Hay mucha gente Que le interesa El béisbol Que le interesa Participar y hacer esto El espectáculo Muchas veces dicen Ah esto es un negocio No es un negocio O sea Yo te lo digo Ya tuve la experiencia Estar en la selección Y me doy cuenta Que de los equipos Que hay en el Pacífico Hay más De fútbol también No son negocio Y todo el mundo Piensa que son El gran negociazo Y no es cierto Es más como por pasión Por la afición Es pasión Si porque por ejemplo Diga mexicana y pacífico Yo te puedo decir Que negocio Negocio Hasta donde yo tengo Conocimiento Son naranjeros Tomateros Charros De ahí en fuera Los que no pasan A pleo Que los demás Están en número 2 Incluyendo Mexicali Y en el fútbol Igual O sea Está el América Está Tigres Monterrey Y yo creo que La Chivas De ahí en fuera No en todos lados Pues digamos Es tan negocios Es más como la pasión La acción Y ves como van Van a emerger Si Yo digo En el caso aquí El Paco Cuando entré Me dijo que Me platicó Que un año antes Habían estado 5 empresarios Y luego lo dejaron solo Dijo este año Es el último Habían perdido 800 mil pesos Un año antes Y luego en 2013 El Paco dijo que Le perdieron unos 300 mil En el 2014 200 y feria mil En el 2015 100 y feria mil En el 2016 Ya como que se emparejó Y ahorita ya estamos Este Autosuficientes Porque en realidad Algoneros Nadie lo Nadie le dio Más que la misma gente Los socios Lo rescataron Casi casi Entonces Es un equipo Autofinanciable Que se autofinancie Nosotros tenemos que tener 4 millones y medio Si o si Esos 4 millones y medio Ya no los vas a Volver a Son para invertirlos Ahí de lleno ¿Por qué? Porque mantenemos Ahorita Son 47 jugadores Que tienes que Desayunen Comen y cenen Como si les quedaras Gordo Es que de verdad Tú los ves flacos Entonces un hombre Yo en los otros 14 tacos Sí pero sí Mil huevos Como No Y por ejemplo Por darte una cantidad En tortillas Que nos patrocina Y se usa No va a decir nombre Este Son 1200 paquetes De tortillas Por ejemplo 1200 paquetes 1200 paquetes De tortillas En la temporada Y por ejemplo De pronto no sabes Los gastos Y decía Imagínate una cantidad Cuanto gastamos En bats y pelotas Por decirte algo así Dime una cantidad La que tú quieras ¿De dinero o de bats y pelotas? De dinero ¿No sé ¿Cien mil? ¿Cien mil pesos? Mucho más todavía 15 mil dólares ¿15 mil dólares? 15 mil dólares En bats y pelotas ¿Pues qué les hacen? Si los vas a un bien duros Porque a poco Te entiendan Como Si vas a hacer un juego Te vas a hacer cuenta Que se quebran Dos o tres bats por juego O sea Más los que se quebran En entrenamiento Más lo que tú quieras Cada bat te cuesta Entre 70 y 140 dólares Y las pelotas Te cuestan 55 pesos Cada pelota O sea Y nos gastamos Entre 3 y 7 ¿Y de todo esto? ¿Cuándo va a ser El partido Este De los play-offs? ¿Cuándo van a poder El sábado? Este sábado Este sábado Esperemos Hoy Se defina Pero lo más seguro Es que sea sábado y domingo Si no Va a ser martes Miércoles y jueves Pero este sábado y domingo El costo va a ser 100 pesos Va a estar muy económico 100 pesos 200 preferentes 50 niños Y me gustaría Pasarle rapidito El micrófono A mi compañera Para que te diga Que es lo que va a ver Claro Pero antes de eso Vamos a un breve corte comercial Y regresamos aquí Con los saboneros de San Luis Y es que hay un chorro de cosas Que la gente no sabe Existen aquí en San Luis Que hay en San Luis Y que muchas veces critican Y de pronto me caigo No, es que es un negocio De un particular O sea Negocio de un particular Dime ¿En qué lugar del país? O sea ¿Es dueño del gobierno? ¿O dueño Alguien que no sea Pues en todos los equipos Y en todos los deportes Siempre hay Siempre Tiene que haber una persona Que le piense O sea Alguien que se aviente Por ejemplo Aquí en San Luis Pues si el Paco Santo Pues está todo mal Pues o sea Yo te digo Y yo me doy cuenta Pues porque yo Yo desde mi tiempo Este Y digo No vivo de esto Nada más Pues pero Yo amo al equipo O sea Es muy noble Es muy muy noble Y este Y que bueno Que le ve un espectáculo De ese tamaño a San Luis O sea Si no hubiera gente Que le apueste No hay No hay Nesbor ya Se acabó Aparte eso por ejemplo La ciudad Si no tuviéramos equipo Si no tuvieras nada Pues no hubieras Como lo dice todo el mundo No hay nada que hacer En San Luis No pero te invito O sea Ver el sábado Para que veas El ambiente O sea Es un ambiente muy sano Hasta toda manera O sea Y es algo diferente Y sobre todo En ese estadio O sea En ese estadio Está de Liga Mexicana O sea Está al nivel top Para jugar O sea Para que juegue Cualquiera de las ligas Que hay en el país Lo único que es que yo Ese estadio Fue cuando me vacunaron Digo Digo Ok Que bueno Que bendito es que Que ya el gobierno De alguna manera Está Está Así es Radiamos Radiamos estilo Aquí en Radioactivos Con Guazaparaca Tenemos unos invitados especiales De aquí De los algodoneros De San Luis Ya saben que nos están Sintonizando en la radio A través de la 1520M O porque descargaron La aplicación MyTuner Radio Si descargan la aplicación MyTuner Radio Desde ahí Búsquenle también La primera 1520M Y nos va a estar escuchando Vamos a pasar el micrófono Ahora porque nos están comentando Que prácticamente Para que todos Si no salen del béisbol Prácticamente Los algodoneros de San Luis Pasaron a semifinales Le llaman ellos Los playoff Y este sábado Este sábado Si se puede Este sábado o domingo Pues va a ser el El torneo Me comentaban Va a ser los juegos Van a ser los juegos Sábado y domingo En el Estadio Nuevo Pues sábado y domingo Van a ser los juegos Aquí en el Estadio Nuevo De los algodoneros de San Luis ¿Con quién tenemos el uso ahora? Ceci Ceci, ¿cómo estás Ceci? Muy bien Muchísimas gracias Por invitarnos Ah, ¿qué te has comentado Sobre esto de los playoff? Pues mira, comentarles Que como decía Mi compañero Adrián Es un espacio Súper familiar Es un espacio Donde además Estamos tratando De hacerlo Mucho más atractivo Vamos a tener Un área de food court Donde vamos a tener De todo lo que te puedas imaginar Vamos a tener Desde tacos Rubas Churritos Este, dulces Para que pueda venir La familia Y además También los niños Tengan estos espacios Para ver algunas cosas Diferentes Y se involucren La idea es Que hagamos De estos playoff No nada más Ir a ver el juego Sino que sea Toda una fiesta Y todo un ambiente Y podamos disfrutar De este espacio nuevo Que es el estadio Que bueno Pues como comentaban Es la primera vez Que se va a usar Para lo que es Sí Hay momentos Y de todas las relaciones Están las primeras Que los albaneros Pues van a competir Ya en algo serio Primera vez Y vamos a tener Pues todos estos espacios Y todas estas ofertas Gastronómicas Para que los Los aficionados Pues también las puedan disfrutar Y para la gente Que es como yo ¿Va a haber cerveza? Sí Va a haber cerveza Vamos a tener también Barra Para cocteles Para clamatos Vamos a tener Pues como te digo Un poco de todo Y queremos que la gente Pues vaya y lo disfrute O sea es bien digna Prácticamente Veanlo así Es el estreno Del estadio de béisbol Porque así van a jugar Los albaneros En un partido como tal Y aparte Va a haber comida Va a haber fiesta Va a haber todo Para que pueda ir Toda la familia Y los amigos a ver Exactamente Me comentaban El precio del boleto Para ir ese 100 pesos 100 pesos 100 pesos 50 para los niños Y 200 en preferente Ok ¿De qué edes a qué edes? ¿De todas las edades que pueden ir? De 12 años Hasta 12 años Los consideramos niños A partir de 12 años Ya son adultos Y si es un ambiente Para que vaya toda la familia ¿Y los horarios? ¿A qué hora van a empezar el partido? Vamos a comenzar a las 8 de la noche Abrimos taquilla A las 4 de la tarde Y abrimos entrada al estadio A partir de las 7 Ok Entonces la taquilla La abren a partir de las 3 de la tarde 4 A partir de las 4 de la tarde Y abrir las entradas ¿A qué hora? A las 7 A las 7 Y a las 8 comienza el juego Y a las 8 comienza el juego ¿En el béisbol hay cierto horario Como en el fútbol De 40 minutos nada más Y se acabó? ¿O es de conforme vayan Las carreras? No, no, no Es conforme vayan Las entradas Y conforme se vaya desarrollando el juego Puede ser más largo O más corto Son 9 entradas Son 27 outs Y en los 27 outs Siguen empatados Y se van a extraer Y ahí es hasta que se se empate Se van a extraer Más o menos así Como un promedio del tiempo Que dura un partido 3 horas y media Unas 3 horas y media Entonces probablemente De ahí desde las 8 Hasta la bunda 1 y media 2 Pues pensábamos nosotros Que va a ser de las 8 A las 11 y media 12 Y posiblemente Vamos a tener un grupo Este al final Digo ahorita Como no tenemos exactamente Bien la certeza De si vamos a hacer Sábado o domingo Ahorita Vamos a tener A lo mejor un grupo Este norteño Y después posiblemente Vamos a tener un grupo versátil La vez anterior tuvimos Un grupo versátil Ok entonces Me están comentando Que van a tener Tal vez ya al final También un grupo Para poder cerrar Ahí con fiesta Con música Con el ambiente La idea es que la gente Todavía se pueda quedar Disfrutando el ambiente Y disfrutando el espacio Y siguiendo Y celebrando la victoria Obviamente Porque los algodoneros Vamos a ganar la década Que se lleven Que se lleven Matracas Que se lleven O sea Matracas O lo que sea Para ser Tan gracias Este Invitamos a la gente Que se lleven Matracas Silbatos Todo para echar porras Al equipo Porque ahora si Ahorita lo platicamos Fuera del aire Que el juego anterior El juego de estrellas Fue un juego de exhibición O sea Fue un juego de mentiritas Donde participaban Todos en un juego Fue como amistoso Amistoso Pero este si cuenta Este si perdemos Si ganamos Pasamos a la siguiente ronda Y nos vamos a la final Entonces es importante Que vaya toda la afición Que viva ese momento Y que sobre todo Apoya el equipo de casa Que son los algodoneros Es importante Apoyar el deporte Por más que eso Si lo quieres ver De forma egoísta Pues ir a divertirnos Ir a hacer algo diferente Ya tenemos todo el tiempo Yendo adentro Todo el tiempo Yendo hasta los que les gusten A las carreras Pues ahora por qué No ir a ver el béisbol Animarse que vamos a estar Estrenando el estadio El grande Sí, sí, sí Y agradeciendo al ayuntamiento Que de alguna manera Ya nos dio las facilidades Para entrar al estadio Ojalá la siguiente temporada Ya de lleno Que podamos jugar ahí Porque es importante Hace rato lo platicaban Tuvimos una ronda En la mañana En el ayuntamiento Y yo decía Si tuviéramos el estadio Ya concesionado Para el equipo Pues pudiéramos hacer Muchísimos más compromisos Para poder tener Mejores servicios Pues por ejemplo Tener un restaurante Tener un bar Dentro Poder hacer compromisos Con gente Que le pueda todavía Invertir más al estadio Entonces Porque esto a mí Ya me daba la impresión De que siempre Ahora todos los juegos A partir de ahora Iban a ser ahí ¿No? ¿Van a seguir usando Entonces el estadio? Sí, pues ahorita Pero en ocasiones especiales Van a usar el grande Sí, en esta Fue una promesa del presidente Bueno Cuando fue el juego de estrellas Que se presentó ahí Nos dijo que O nos puso el reto De que si pasamos a playoff Nos iban a facilitar el estadio Pero ojalá Y esa facilidad No la den Para la siguiente temporada Para jugar toda la temporada Y van a ver Que vamos a hacer Del estadio Un centro de espectáculo Y sobre todo Una válvula de escape Para la gente de San Ringo Porque a veces Digo Hay pocas cosas Con las cuales Te puedes desahogar Hace rato Tú platicabas De que puedes hasta Tentarle al Al A él Sí O sea Te vas a Es una válvula de escape Pues al final de cuentas Es tu identidad Pues dicen que Que en cada ciudad O sea La identidad no se compra Pues Y nosotros promovemos eso La identidad de San Luis Pues defender la camisa O sea Es difícil ganar un equipo Que deja todo en el campo Y es Nosotros La frase esa De la casa se respeta La sacamos hace como Siete, ocho años En una de las finales De hecho la sacó El Jorge Rodríguez Él fue el que El que nos dijo Saludos para el Jorge Este La casa se respeta Pero porque así lo sentimos ¿No? Como que Cada que juega el gobernero Damos de verdad La vida Ahí en el campo Y atrás de ello Hay muchísimos Gente Trabajando Alrededor de Si lo necesitamos Porque muchas veces No estamos como Muy comprometidos O no vemos a la gente Muy orgullosa De su propia ciudad Hasta hace poco Estaba el meme Cosas que hay que hacer En San Luis Número uno Irse O sea ¿Cómo? Hay otras ciudades Donde están bien orgullosas Bueno yo soy aquí De Nuevo León Yo soy de Monterrey Yo soy de Cachanilla Yo soy O sea Se sienten orgullosos Del lugar donde están Y creo que se hace falta Esto O sea Tener equipo Tener deporte Para poder ¿Qué dices? Generar esa identidad Y que la gente Que se sienten orgullosa De ser San Luisina Y que le eche más ganas A la ciudad Y que defiendas tu ciudad A mí me da mucho gusto Cuando veo Mosillo Y veo La mayoría de la gente Con su gorra De 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 Naranjeros O tú Me decías Tomateros Tomateros De Culiacal O sea Tú te vas a Culiacal Y vas a ver Muchísima gente Con la gorra Con la casaca Y a tomateros Porque trae la identidad Bien puesta Entonces nosotros Buscamos también eso Y que incluso Lo usan nada más En los partidos O sea Porque también Hay merch O sea Hay merch Pueden encontrar camisetas Borras de los algodoneros Y lo puedes usar De repente Y vas a una fiesta O a la playa Donde quieres Y traes pues Bien puesta la camiseta Así como lo que traen Los equipos de fútbol Que de repente Traen la camiseta De los tigres En su aniversario Y se van regañando Pero de béisbol Ahora de los algodoneros Para estar aquí Con la identidad De la ciudad Del equipo Y sabes que Algo bien curioso O sea Muchas de las ventas O sea Durante el año O sea La mayoría de las ventas Durante el año Son de gente de fuera O sea Gente de fuera Que está buscando La identidad De su O sea Por ejemplo Gente que está Al otro lado Gente que está viviendo En otra parte Y quiere tener algo De San Luis Y manda pedir la camisa O sea Pero es un chorro de gente La que pronto Mandamos Este También va a haber mercancía Para poder comprar Y lo que he visto Que a veces la gente Se pinta la cara ¿Tiene el tiempo para eso? O cada quien Tiene que llevar el suyo Y si se quiere pintar la cara No es mala idea No es mala idea Vamos a considerarlo Para decirles algo Tenerlo para que se pinten Y un hooligan Y una torcha Así Algo más Algo para finalizar Algo que quiere decirle La gente Invitarla Pues nada más Decirles que el próximo sábado Este Bueno este sábado Ya es Estamos a jueves La jueves pasado mañana Entonces ahorita Ya pueden comprar boletos O el puro sábado Tienen que ir a comprarlos Ya pueden comprar boletos En Selectric De la Carranza 26 Van a comprar juegos Para juego 1 Y juego 2 O sea Si lo compras ahorita Pues tienes para juego 1 Juego 2 Ya sea sábado o domingo Si llegásemos O sea Si las cosas no se dieran Y tuviéramos que jugar Martes, miércoles Y juegas Igual Martes es juego 1 Miércoles es juego 2 Pero ya están A la venta ahorita Los boletos en Selectric Yo les decía O sea Estaría como que Malo Muy manila Decir Ah Este Compran los boletos Porque se va a llenar O sea O no va a haber cupo Pero pues no Son 7500 grados No creo que Pero pues a lo mejor A lo mejor Nos animamos a estrenar el estadio Y ojalá Ojalá se llene Si Primero Dios Pero lo que si Es que mucha gente El preferente Si lo quiere comprar Porque ese nada más Ese si es cupo limitado Ok Entonces Los que les gusta estar el preferente Eso si vayan a comprarlo ya Porque por ejemplo En la vez anterior Si se acabaron los preferentes En la vez del juego de estrellas Se acabaron los preferentes Y ahí si Pues ya no hay más preferentes Que preferentes Nosotros la vamos a llamar Nada más a la cornita Que está Está alrededor de La herradura Que está alrededor De la primera fila Ese es el único Que vamos a considerar Como preferente Todo lo demás Es general Ya en su momento Pues ya Podemos sectorizar el estadio Pero ahorita va a ser Nada más preferente Y general Ok Pues bueno Muchas gracias por venir Muchas gracias por Resumir Y por compartir A las personas Aquí en la radio También en el en vivo Pues para que puedan ver Y ya saben Pues vayan ahí A comprar los boletos Se les puede acabar el preferente Son muchos asientos Pero no le hagan confianza Vamos a estrenar Ahora sí el estadio Con un partido Pues ahora sí Que ya no es como amistoso Es un partido competitivo Prácticamente estamos estrenando El estadio Con los albomeros de San Luis Y es bueno tener ese orgullo Por la marca La marca de San Luis De Colorado La ciudad Entonces Gracias por venir Y ya saben Vayan Compren sus boletos Vamos a un corte comercial Y regresamos aquí a Relativos Con Guasapraca Perfecto Guasapraca Te voy a mandar 10 boletos ¿Cómo? Te voy a mandar 10 boletos Para que los utilices Como tú quieres O sea Que los quieras regalar O que los quieras utilizar tú Ok Este Nada más Te voy a ser sincero Los boletos empiezan hoy Pero van a estar más tarde Yo creo que mañana Ah ok Te los hago llegar Y ya tú haces Les das el uso Que tú consideras Ah ok ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno Fíjame Amigo felicidades La verdad que yo creo que eres De los pocos Yo vivo en Alcocillo Yo tengo Tres meses Apenas que me vine de allá Bueno yo viví como dos años allá ¿Hace? Este Y Yo creo que Los que conocen De Alcocillo Nada a ti Está bien Gracias 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 Vale 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 activos, aquí con Guazapraca ya saben que les traigo el chismecito local, estatal nacional e internacional vamos con una bonita canción y regresamos aquí a Redactivos con Guazapraca ok a todos los que están en vivo a todos los que están en vivo hagan de cuenta todos los que están en vivo se están reportando no los había leído porque estuvimos invitados estuvimos entrevistándolos, pero ahora sí ahora sí, vamos con ustedes, después de esta canción bonita, pues vamos a seguirle con el chismecito local y aparte pues con con sus comentarios a tus papás que no vas a regresar peinarse es para los débiles ahora sí a ver qué están diciendo ustedes, ahora está regresando a la canción los voy a estar leyendo, voy a estar leyendo todos sus comentarios y aquí están reportando hacia todos ustedes tal vez voy a dar chance estos Redactivos con Guazapraca un noticiero informal digamos, un programa de radio un tantito informal sobre las noticias locales, estatales, internacionales y a veces como vieron pues tenemos invitados a veces tenemos invitados especiales aquí en el programa como estos los algodoneros ahí los veo en el partido hay que ir, hay que ir hay que reaccionar unas chives allá al estadio de los algodoneros bueno, mientras ustedes están en vivo así pues casi en silencio o sea yo aproveché para hablar con ustedes pero en realidad estamos con una canción aquí estamos reproduciendo una canción ustedes la pudieran estar escuchando si estuvieran en la radio la primera vez la primera en 1520 AM aquí, a esta de aquí pon la radio 1520 AM o si descargan MyTune Radio si descargan MyTune Radio desde una aplicación de celular con la que pueden sintonizar frecuencias descarguen la aplicación MyTune Radio y búsquenle la primera 1520 AM y van a estar escuchando las canciones que nosotros ponemos de fondo y así esto ya no se quedan en blanco mientras yo lo aprovecho para cotorrer con ustedes vamos a ir al chismecito así es que tengo que hacer esto así, miren lo pongo un poquito más para abajo y listo ahora sí ya está chismecito local, estatal, internacional bla 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 ahí estamos les voy adelantando a ustedes la noticia resulta que Zagarpa ayudará a ganaderos con certificación sanitaria ¿qué significa esto? les estaba diciendo ya han pasado los noticieros que las reces de aquí de Salud y Río de Colorado aunque son buenas reces no se pueden vender a otros lugares porque resulta que temen que sean reces contaminadas por las reces de Baja California así que pierden muchísimo dinero por el suelo contaminado de Baja California porque si un becerrito contaminado de Baja California se cruza con alguno de aquí hagan de cuenta que los becerritos de las vacas tienen linaje es esta vaca su papá era tal su mamá tal su papá tal su mamá tal y así se van para poder tener buena genética comenzamos regresamos Kevin Carles dile ya a tus papás que no vas a regresar ¿qué ganas nos da de decir eso de vez en cuando? no, quédate aquí quédate no te vayas dile es que ya no vas a regresar ¿qué te vas a quedar? yo te voy a sacar de trabajar pues bueno mi gente tuvimos este invitado especial hace poquito ya saben se acaban de ir los algodoneros de San Luis ya saben vamos a tener este estreno estrenando el estadio ya han habido eventos claro de hecho a mí me vacunaron la primera vez que fui cuando me vacunaron me vacunaron ahí en el estadio de béisbol pues es este estadio de béisbol el grandotote que está en el bosque de la ciudad resulta que por fin lo vamos a estrenar ahora sí como se debe lo que han habido ahí son eventos son eventos es fiesta es lo que quieras y hasta de la pandemia ha habido pero pero esta es por primera vez por primera vez en su historia desde su construcción el estadio de béisbol que está en el bosque de la ciudad se va a utilizar para un partido oficial de los algodoneros de San Luis un partido oficial ahora ya no es un partido amistoso ahora es un partido de competencia ahora sí se trata de ser competentes vamos a ir contra encenadas así que vamos todos a apoyar vamos todos a apoyar está bien barra el boleto está bien barra está bien 150 100 pesos 200 preferente pueden irlo comprando desde ahorita en eléctrica de vías o pueden esperarse hasta el día de la taquilla va a costar lo mismo de todas formas no dijeron que va a costar mal dicen que van a tener fiesta van a tener pues lleve bebidas hoteles van a tener papitas van a tener fuck trucks para que puedan comer ahí o sea va a ser fiesta vamos a estrenarlo y vamos a apoyar a los algodoneros de San Luis y ya es hora San Luis ya es hora de que nos enorgueñezcamos de nuestra ciudad ya es hora de que dejemos esas tonterías de ay en San Luis no hay nada que hacer ay San Luis puedo decir no, no, no tú no tienes nada que hacer tú eres un amargado que no aprovecha todos estos eventos porque hacer en San Luis hay un montón de cosas y es hora de sentirnos orgullosos de nuestra ciudad y es hora de levantar la marca levantarnos si nosotros no nos echamos porras entonces ¿quién? así como se sienten bien orgullosos los de Monterrey de su ciudad así como se sienten bien orgullosos los cachanillas de su ciudad nosotros también hay que sentirnos orgullosos de ser san Luis ya sea tenemos un potencial increíble no me canso de decírselos tenemos manto acuífero tenemos agua por arrastre nosotros no tenemos sequía tenemos el mar a una hora de distancia tenemos la mejor carne los mejores mariscos frescos somos frontera con Estados Unidos la única vía terrestre hacia Baja California tenemos una potencia en territorio somos de las ciudades más grandes de Sonora es decir tenemos un montón de potencial y tenemos un montón de cosas que hacer es cuestión de que tú te alivianes te ponga las pilas que le eches ganas y decidas ir a estos lugares si quieres que los partidos sean en el patio de tu casa oye pues tampoco o sea tú tienes que salir de tu casa y tienes que experimentar así que vamos todos vamos todos a apoyar a San Luis Río Colorado allá en el estadio del béisbol de los algodoneros les decía les decía también con esta noticia pues se acaban de ir pero también hablando de San Luis Río Colorado que resulta que en San Luis los ganaderos no pueden vender sus reces y regresando al chismecito local resulta que las reces de San Luis Río Colorado son reces muy buenas hagan de cuenta que las reces las vaquitas tienen genética saben de dónde vienen saben nada la mamá y el papá de esta vaquita eran tales y los papás de ellos eran tales y los papás de ellos eran tales y así se van ahí te vas por todo el linaje genético ¿para qué? precisamente para eso para que nuestros becerros para que nuestras vacas nuestros zorros tengan genética sepas de dónde vienen y así por selección casi casi natural el mejor toro y la mejor vaca tiene un hijito la cruzan con el mejor toro lo cruzan con la mejor vaca y así se van para poder tener la mejor carne por eso Sonora tenemos tan buena carne ¿qué es lo que pasa? que si bien aquí en Sonora incluyendo San Luis Río Colorado tenemos reces y tenemos pues vacas y toros con buena genética aún así por estar al lado de Baja California los ganaderos no pueden vender sus reces porque se considera que el suelo de Baja California está contaminado así es aunque Sonora tiene la mejor carne resulta que Baja California su suelo lo consideran contaminado como para alimentar las reces y tienen miedo que las vacas de Baja California se crucen con las vacas de aquí de Sonora toros y vacas vaya que el ganado de Baja California se infiltre para acá ¿por qué? porque podría desperdiciarse el linaje imagínate que tienes décadas tienes décadas siguiendo el linaje de las vacas y de los becerros para poder tener la mejor el mejor ganado y de repente viene un cholito un cholito acá de los que se drogan haz de cuenta pero en nivel ganado viene una mala vaca y se reproduce con un buen toro el resultado de eso va a ser algo que ya echó a perder todo el linaje porque no es un buen linaje no tiene buenos genes además que no están bien alimentados porque el suelo está contaminado entre otras cosas entonces se ocupan de cierta certificación para que las vacas y los toros se consideren buenos no estamos hablando de vender carne estamos hablando de vender ganado de vender esa genética ese linaje esa alimentación que llevan como está contaminado del suelo bajo california no dejan que las vacas y toros de san luis río colorado se vendan otras partes no dejan que las exporten a estados unidos ni siquiera a otros estados porque ni siquiera que se crucen tanto para para el estado de sonora ni siquiera en sonora solamente las pueden vender en baja california porque nosotros somos la frontera con el suelo de baja california entonces si están contaminados pues no le hace porque igual se van a hacer para baja california no quieren que se crucen para sonora ya están diciendo que aunque le hacen pruebas a las vacas si salen limpias saben que si son vacas buenas y toros buenos de todas formas no los están dejando vender a las reces están pidiendo ayuda a Zagarpa a los ganaderos porque dicen que tienen la certificación sanitaria el titular de la dependencia estatal se ofreció a solucionar el problema de la comercialización de san luis la secretaría de agricultura ganadería y desarrollo rural Zagarpa del estado Fátima Rodríguez se ofreció para ayudar a san luis para que los ganaderos locales puedan comercializar sus reces y que se les retire el estigma de estar contaminados ese estigma en sí no es de San Luis Río Colorado ojo es de Baja California aquí en San Luis seguimos teniendo las mejores cardes las mejores reces el delegado de la unión ganadera informó que la funcionaria estatal escuchó la problemática de los ganaderos locales en el sentido de que no pueden comercializar sus animales debido a cuestiones sanitarias dicen ellos tuvimos una reunión reciente en Caborca nos juntamos como 10 asociaciones y cada una expuso su problemática y cuando me tocó el turno le expliqué la situación que prevalece en esta frontera agregó que la secretaria tomó nota del problema y se comprometió a buscar alguna alternativa para sacar adelante el problema el problema es que dicen ellos bueno si no nos dejan por cuestiones sanitarias por lo que sea porque si no es bueno arriesgar al ganado de los demás dicen que si una de las redes de Baja California se cruza y está contaminada y viene para el ganado aquí a Sonora podría acabar con la venta de ganado en todo el estado en todo el estado así de grave porque tú no puedes de repente tiene un becerrito se les escapó y cuando no sabes ya lo vendieron más para el sur luego más para el norte y de repente toda la iba a decir cosecha todo el ganado en Sonora ya se va a considerar también contaminado y no lo vamos a poder comercializar de manera internacional en ni siquiera otros estados porque todo va a estar contaminado por eso lo están cuidando tanto dicen los de San Luis mira aquí hay de dos o nos dejan hacerle pruebas a cada vaca para demostrar que no están contaminadas y así las podamos exportar o nos apoyan nos apoyan económicamente porque están perdiendo incluso hasta 6 mil pesos por cabeza 6 mil pesos por res están perdiendo porque no la pueden comercializar hacia otros lugares nada más hacia Baja California donde no las compran tan caras las compran muy baratas precisamente pues porque no son tan valiosas por allá porque su suelo está contaminado así que no es como que San Luis contra Mexical y esto es Baja California la que se considera con suelo contaminado entonces quieren quieren que ese pues la de un ganadera que esa sagarpa que quieren que ayude a los ganaderos locales para que puedan comercializar con las reces o en todo caso para que al menos les den un apoyo económico porque pues por ser frontera por asumir esa responsabilidad nosotros en San Luis Río Colorado y salvar somos los salvadores del ganado de Sonora por salvar el ganado de Sonora pues que nos recompense que al menos digamos bueno si somos la frontera si aquí se acaba toda esa contaminación de Baja California aunque nosotros tengamos buenas reces venga lo aceptamos vamos a ser los héroes de Sonora los héroes del ganado los héroes de la mejor carne del país pero al menos denos un incentivo económico es lo que están peleando y dicen que están tomando cartas en el asunto y ojalá ojalá esto se solucione mi gente voy a leer tantito sus comentarios porque ustedes están reportando bastante aquí también en redes sociales también estamos transmitiendo en vivo y los tengo bien abandonaditos ustedes están reportando y es justo es justo y necesario que les mande saludos a todos los que están aquí saludando y están mandando saludos por ejemplo a Beltrán de Saranjual Francisco dice con toda la actitud así es con toda la actitud de jueves jueves ya casi viernes Jesús Suárez también se está reportando saludos como me entretengo aquí dice Patricia Flores así es no es nada más entretenerte es poder no así es entretenerte el chile sí porque noticias noticias pues sí doy sí doy pero pues le hacemos de este modo informal para que todos podamos comentar sobre ellas así que gracias gracias por estar aquí a Alf Franco dice que rollo dice saludos saludos allá Alf Franco dice Osvaldo García Echua es el único equipo sonorense en esa liga no creo que en Sonora hay más hay más equipos es la liga norte del béisbol pero creo que hay también de Caborca también hay otros grupos pero hay de cuenta que aunque hay muchos equipos de béisbol no todos están como dices en esa liga supongo yo supongo yo que de Sonora al menos por lo que escuché sí son los como los chilos los fuertes habría que preguntarles Isabel Barcelo dice saludos buenas tardes a todos saludos a Isabel Barcelo Esteban Huizar dice grande Guazapraca grande tu comentario Esteban Pedro Peña hola bravo dice pues hola hola a Pedro Peña que también siempre está reportando si las vacas dice si las vacas de Baja California no sirven pero está súper pagado pegado a Baja California y Sonora como es que San Luis no está contaminado los de la reunión en Caborca salieron huyendo por la delincuencia que de aquí no hablamos de esos asuntos pues fíjense que así es las vacas de Baja California no es que no sirvan es que se consideran contaminadas porque han comido como que no les cuidaron tanto la genética no cuidaron tanto sus ancestros como te digo le dan cierto seguimiento le dan cierto seguimiento al ganado tienen que saber de dónde viene quién era el papá el abuelo el tatarabuelo por decirlo de algún modo y ahí se van ahí te vas entre más años sepas de dónde viene el linaje más puedes corroborar que la vaca es de buena calidad que tiene buena genética es como el Kobe allá en Japón en Kobe en Japón tienen creo que más de 100 años con el mismo ganado la mejor vaca con el mejor toro y lo que salga pues con el mejor toro y la mejor vaca y así se han ido por eso tienen tan sabrosa carne aparte como la cuidan como la alimentan en Baja California al parecer no les dieron tantos cuidados como esos y por eso se considera contaminada no se trata de que la tierra como tal de que a partir de la frontera del puente de San Luis ya está contaminada la tierra no 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 es más bien como el ganado ya se considera contaminada en Baja California porque no lo alimentan tan bien como en Sonora porque no tiene los mismos cuidados porque la genética por muchas ocasiones por muchas cosas el caso es que si una vaquita de ellos se cruza con una de Sonora podría arruinar todo el ganado en todo el estado entonces tenemos que ser básicamente es eso mi gente se han estado comentando así que muchas gracias a todos que estuvieron comentando se nos fue de volada la hora esto fue Radioactivos con Guasapraca para fingir ser más cultos durante toda la semana ahora saben un poquito más sobre presidentes que dimiten sobre primeres ministros que dimiten sobre presidentes que corre la gente en protestas y un poquito más sobre los algodoneros de San Luis para que vayamos a apoyarlos este sábado en el estadio de béisbol gracias por estar comentando gracias por estar pendiente por darle amor al video también por compartirlo nos vemos nos vemos mañana con más información para fingir ser más cultos durante toda la semana aquí en Radioactivos con Guasapraca diviértanse ¿ya se acabó? así es el locutor redactivo que te mordió solo te dio poderes por una hora bueno fue divertido mientras duró descuiden volverá a morderlo entre semanas siempre a las 2 de la tarde ¿qué? hasta luego guapos gracias por escucharnos bueno gente eso fue todo por Radioactivos aquí con Guasapraca nos vemos gracias por darle amor al video gracias por estar al pendiente gracias por todo miren lo tenía bien alta la ganancia y ustedes no me dicen hey te escuchas bien saturado no me